Música A mi intentar conquistar a tu amor, levanta las ganas, levanta las ganas, déjame saber que es tu amor y que es para siempre, que es para siempre, hacer que te olvides. El amor ha pasado, y llena conmigo, que nunca se ha dado, para que sienta sabor, lo que se siente, cuando nunca se ha dado. Música 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 Música